Pero el de más arriba Con el todopoderoso se echó mi socio, mi mujer, a mi sol Y arriba para el cuero Me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga Agradecerlo con el de más arriba Con el todopoderoso se echó mi socio, mi mujer, a mi sol Me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga Con el todopoderoso se echó mi socio, mi mujer, a mi sol Con el todopoderoso se echó mi socio, mi mujer, a mi sol Pero con el todopoderoso se echó mi socio Si mi consciente recorreré llorar Y arriba los afortunados, mi compa Y arriba los afortunados, mi compa Y arriba los afortunados, mi mujer, a mi sol Y arriba los afortunados, mi mamá los afortunados, mi amor Y arriba los afortunados, mi amor Y yo te coge, gozando de los caseros No importa, si soy peor, eso es que ya no quiere Y ando paseando, traigo buenos carros Traigo un resto, tengo buenos carros Y ando de pan, y de calor, y siempre lo veo Estoy enamorado, y los viejos son como ya está Y mi familia siempre me ha llegado Para que todos los dos me amaron Todo lo que tengo yo veo una noche Y ya no estoy pensando en esta vida Y afortunado Y arriba mi gente de barajo, no me compas Y afortunado, y siempre amanecerlo, mi coja Lo brillante de la casa Con el sueño amanecer, y de grosor Y ya no estoy enamorado Y comed生 mi cabra, la verdad Y un carta sobre laobster que repare También el sabor banal Y todos los carbozines Solo por todo el corrajo Si ando paseando traigo buenos carros Caio torgo borracho, tomo buenos carros Y ando de pan, y de是什麼 Y el oro dampe, y el oro me llena la brocho Y dormido como y depadado Yo mi familia siempre he llegado Para que todo el resto me acepte todo lo que se me ha llegado, que en realidad yo soy muy pesado, que en esa vida soy afortunado. ¡Vinciencia de macharse un grito, braquicano! ¡Vinciencia de macharse un grito! ¡Vinciencia de macharse un grito, que en realidad yo soy un grito! Pero el río se ha roto, no es que hacer Por el río tuvo los principios Y a mi el otro no se desvió Y al río, al río, al río, al río Y al río, al río, al río, al río Y al río, al río, al río, al río Y al río, al río, al río